o no ha desarrollado esa capacidad que es uno de los condimentos esenciales de la vida para seguir y estoy hablando de la resiliencia resiliencia de muchas personas y eso ha nutrido a verdaderos orígenes y a Mónica Quilindro para ayudarnos a seguir con esas historias reales que en más de una oportunidad y el próximo viernes tendremos una más de que si no tenemos desarrollada la resiliencia a través de las experiencias de otro podamos aprender sobre diversos temas y nos van a estar visitando dos personas ya le preguntamos a Mónica ¿Cómo vas? Buen día Buen día, ¿qué tal? Hay gente que no logra desarrollar la resiliencia No, a veces se puede y a veces no es difícil pero no imposible yo creo que todas las personas tienen algo de resiliencia para poder seguir y bueno, en estos dos casos particularmente que vamos a traer para este encuentro el viernes tienen que ver con eso y digo que vos nombraste verdaderos orígenes va a decir bueno, pero trabaja para la identidad para la verdad pero también para lo solidario y también tiene que ver la búsqueda ¿no? de la identidad la búsqueda del otro o de el familiar del otro con la resiliencia bueno, justamente así en la pérdida de la identidad está el dolor ese dolor que el paso siguiente es resiliencia y se transforma ese dolor tal cual por eso me pareció importante además de las historias reales poner esa palabra que no es una palabra es mucho más que eso en este caso nos va a visitar bueno, el viernes a las 19 horas en el Ojo de las Artes acá nomás cerquita esta vez vamos a estar ahí por primera vez verdaderos orígenes que tan gentilmente nos han prestado como siempre nos prestan otros lugares como el centro jubilado como el teatro y demás es un lugar perfecto muy íntimo para este tipo de acontecimientos la verdad que me gustó mucho y además bueno, porque van a suceder además de muchas cosas hay muchos condimentos en este encuentro vamos a estar a partir de las 19 la entrada es por supuesto libre y gratuita como siempre pero en este caso hemos decidido nuevamente aquellos que puedan aquellos que quieran porque no están obligados a ello a un alimento no perecedero para ayudar al comedor los patitos de ostende que bueno siempre están dando de comer a chicos y abuelos en la cual también hace poco les han robado muchísimas cosas ¿Robado? Sí, les han robado mercados la comida sí 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 así que la verdad que digo me pareció ayudarnos ayudar entonces hacemos ya que tenemos un lugar en donde podemos concentrar gente también podemos ayudar así como pasó con Potuto y como pasó con muchas otras instituciones que se han ayudado con esta cosa del alimento como hicimos en verano con River que se juntó alimento a los perecederos bueno seguimos en esa entonces de alguna manera nos estamos ayudando entre todos eso es una consigna que no quiere decir que sea que no puedan ir si no llevan pueden ir pero sería importante que la puedan cumplir estaría bueno ojalá que sí porque este comedor lo necesita más en este momento como estamos y además que ha sucedido lo que les pasó ¿no? y vamos a conocer a dos mujeres que conocí digamos valga la redundancia a través de las redes porque yo estoy todo el día no todo el día estoy en el tiempo que tengo busco cosas siempre encuentro gracias a Dios cosas importantes o ellas te encuentran a vos o ellas me encuentran a mí es mutuo y conocí mirando las redes veo una historia en este caso de Mercedes Mastandrea Mechi Mechi Mastandrea que van a conocerla el viernes mañana van a estar llegando y Estefanía Merelas las dos tienen un punto en común o varios una es la historia son las dos historias de amor porque el amor está primero que nada después la fe la esperanza la lucha contra todo pronóstico en el caso de Merelas de Estefanía Estefanía el punto es la enfermedad la lucha el cáncer y en el caso de Estefanía a punto de dar a luz con los últimos exámenes les diagnosticaron leucemia y bueno a partir de ahí hay una foto que está con su bebito recién nacido y su esposo ahí la tenemos con peladita ella empezando su lucha y esa lucha que empieza con ese motor que fue su hijito que es su hijito porque creo que ella tiene dos añitos o tres ella lo va a decir bien mañana y la compañía también del buen amor absolutamente porque esa foto para mí es tan fuerte es una foto que tiene tantas cosas ahí así que ella nos va a estar contando cómo salió porque salió le le dio y la ganó y esta cosa también en conjunto decir doná sangre doná vida doná médula también por eso pido que gente de la salud esté presente escuche ya ellos están continuamente con esto pero qué importante escuchar a a un testimonio ¿no? que ya pasó que vivió que lo está llevando que está bien ahora que está todo tranquilo y puede por primera vez contarlo porque es la primera vez que lo va a contar en público se me ocurrió a mí y le pareció le pareció gara está genial y importante para concientizar y en el caso de Mercedes Mechi ella también esa historia de amor primero tuvo una historia de violencia con su anterior pareja y bueno terminaron esa situación y después conoció el amor verdadero que era Pedro era porque Pedro tenía una sentencia de muerte digamos como lo dice la historia en donde tenía esta enfermedad con un pronóstico final en la cual se cumplió y en esos cinco años que vivieron ella decidió casarse con él a pesar del pronóstico que tenía no le importó eso le importó lo que estaba viviendo lo que estaban viviendo los hijos de uno con los hijos del otro todos juntos una historia maravillosa que hicieron todo lo que hicieron hasta el último minuto y él le pidió que escribiera toda esa vivencia y ella lo cumplió Pedro se fue en marzo ella cumplió esa vivencia fue trabajando el libro lo plasmó lo editó y lo presentó primero creo que a fines de marzo presentó perdón en abril presentó y después en la feria del libro lo presentó oficialmente así que fue se agotaron las dos veces que presentó ella va a traer libros acá el que quiera obtenerlo lo puede hacer va con eso que se recaude de esa venta en el caso el que alguien lo quiera va a donar también un porcentaje a una institución o sea seguimos ayudando y vamos a tener el honor y el privilegio de escuchar estas dos mujeres con esas historias ¿no? de reales y resilientes así que es una linda oportunidad es una linda y sobre todo también va a pasar que vamos a tener música que Verdades Orígenes convocó a Pepe Chelo y toda la orquesta municipal que formó Maravillosa y el Coro de Adultos en Acción que van a dar el recibimiento a estas mujeres o sea me pareció que tenía que ver distintas facetas música también alegría claro en esta cosa de la vida la vida sigue la esperanza la fe y bueno van a estar abriendo este encuentro y bueno después las vamos a escuchar a ellas Ojo de las Artes el viernes 7 de la tarde 19 horas vamos a estar ahí las puertas vamos a estar antes pero a partir de las 19 vamos a tratar de empezar para que empiece el repertorio de la orquesta y vamos a recibir a todas las personas que quieran venir a escuchar a estas mujeres y con muchísimo gusto vamos a estar ahí los que quieran y puedan llevar alimento no perecedero para colaborar con una institución también y el libro de Mechi todo va a estar todo digamos condimentado en ese viernes que nos vamos a conocer porque yo las voy a conocer en realidad mañana porque ellas llegan mañana bueno que emoción no si las escuché por vos no todavía no son divinas divinas totalmente unas personas tan sencillas no y con tanta cosa para dar así que me pareció genial poder juntarlas y poder juntarnos con ellas este viernes a las 19 horas en el Ojo de las Artes para que te den un poquito de fuerza ¿no? porque muchas veces sobre todo en estos momentos complicados donde no todo el mal es económico hay gente que sufre otro tipo de circunstancias y muchas veces uno piensa que todo lo peor me está pasando a mí y desde esta resiliencia de salir del dolor y encarar la vida bueno con todos los milagros posibles en el caso de estas dos mujeres como tantísimos otros está bueno tener un ida y vuelta ¿no? para nutrirnos de ellos tal vez tal cual lo decís Marcelo porque hay otra gente acá tenemos gente que está padeciendo esas cuestiones esos problemas graves hemos padecido y hemos acompañado a familias como los padres de Santi bueno ahora Tiago y hay muchos otros que están padeciendo esos son problemas graves porque por ahí algunos llegan a término y otros no entonces cuando vos te podés a pensar más allá de lo que nos pase cotidiano que también es un problema y que es una realidad y que cada uno lo pasa porque por ahí muchas familias no tienen hoy el plato en la mesa ¿no? en la mesa y eso también es grave pero se puede revertir de alguna manera siempre hay una mano solidaria que va a acercar un plato de comida pero cuando estamos hablando de enfermedad cuando estamos hablando de pronósticos cuando estamos hablando de sentencia y cuando ya no hay un retorno eso es un problema grave entonces mira cuántas cosas se pueden lograr y hacer y bueno a veces hasta inclusive la ciencia no puede pero pero bueno estamos ahí para poner el pecho y escuchar y aprender sobre todo aprender cotidianamente cuando se quejan de cosas que no vale la pena a veces ¿no? mira cuántas otras cosas valen la pena para poder hacer así que bueno con mucho gusto los vamos a estar espetando el viernes a las 19 horas y quienes no puedan por alguna otra circunstancia que se acerquen al Ojo de las Artes 7 de la tarde el viernes y dejen esta colaboración para el comedor Los Patitos que tanto lo está necesitando déjame los datos de la gente de Los Patitos así los visitamos y vemos si le podemos dar una mano dale gracias Mónica como siempre gracias a ustedes como siempre por estar muchísimas gracias seguimos con más dale ¿también? ¡Buenos días! ¿bien? Un día